¿Podemos pasar una campaña con 0% de precisión? El día de hoy me acaban de retar a jugar una campaña donde obtengamos un 0% en la precisión matando infectados. Será un poco complicado y un poco difícil, pero nada imposible. Para este reto vamos a conseguir un 0% en la precisión cuando nos salgan las estadísticas del juego. Va a ser un poco complicado porque muchas veces tenemos que usar las armas que a huevo nos pide que usemos el juego. Y estas armas a su vez nos van a dar precisión. Pero existen un cierto tipo de armas que no cuentan dentro de este reto. O sea que no nos van a dar ningún punto de precisión, los cuales son las armas cuerpo a cuerpo, el lanzagranadas y los objetos arrojadizos. Así que durante todo este video vamos a utilizar armas cuerpo a cuerpo y el lanzagranadas. Pero seguramente me vas a estar diciendo, Oye wey, tú nos has dicho que el lanzagranadas es una mierda, ¿por qué lo vas a utilizar durante todo este video? Bueno, el lanzagranadas es un arma un tanto especial, la cual no nos da ningún punto de precisión. Así que va a ser el arma perfecta para defendernos a una distancia bastante media, aunque nos va a hacer muchísimo daño. Así que no podremos utilizar ninguna otra arma de fuego, ni pistolas, ni escopetas, nada, nada, nada de esas armas. Solamente armas cuerpo a cuerpo, el lanzagranadas y los objetos arrojadizos. Va a ser un reto un poco difícil, pero vamos a ello. Pero antes comenta, ¿tú crees que voy a salir vivo de esta? La respuesta estará más adelante. Y si no sabes con qué comentar, la palabra del día para que comentes será... Juruta. Con esa palabra podrás comentar o hacer una oración en los comentarios. Ahora sí, vamos al reto. Vamos a comenzar jugando en la campaña No Mercy. La verdad es que escogí una campaña bastante difícil para este reto. Iniciando, podemos darnos cuenta que soy soy. Así que voy a tomar el bate de béisbol que está en esta parte para poder avanzar y poder limpiarme un poco de estos infectados. Avanzamos dándole M2 y matando a todo lo que podamos. Más que nada este reto se trata un poco más que nada de rushear. O sea, no tenemos que pararnos ante casi nada. Ante las circunstancias no debemos detenernos. Tenemos que seguir corriendo. Ahora sí, como les decía muchas veces, huir de los problemas. Bueno, esta primera parte no está presentando mucha complejidad. Así que pues avanzo rápidamente matando a todos los infectados que tenga por en medio. Cierro la puerta porque así soy de inteligente, ¿eh? Así soy de inteligente cerrándome la puerta en la cara. Bueno, pues aquí viene un Charger. El Charger lo esquivo de un tremendo salto arriba del carro. Se fue a estrellar contra la puerta que había dejado abierta anteriormente. Y sigo corriendo porque la verdad me está dando hasta miedo voltear atrás. La Spitter escupió. Hay un Smoker, el cual ya me quiere lanzar su lengua. Te la vas a pelar conmigo, Smoker. Ahí hay una Witch que me está esperando. Desgraciada Witch, no me vas a hacer nada. Adiós, te la alabas, Witchita. Cuídate. Y bueno, estamos a nada de llegar al refugio. La verdad, esta parte no fue tan complicada. Esta parte fue demasiado sencilla. Ahora, vamos a la siguiente. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte de esta campaña. Voy a iniciar curándome para subirme esos cuatro puntos de salud que me hacían falta. La verdad es que aquí ya está un poquito más complicada la cosa. No sé si esperarme adentro y que vengan todos los comunes. Así que pues bueno, voy a tratar de pensar algo rápido. No puedo hacer nada más. Así que pues literal, mi mejor opción va a ser salir corriendo como burro sin mecate y tratar de sobrevivir a todo lo que se me venga por enfrente. Porque la verdad, ya esta parte va a ser más difícil. Mejor cambio el cuchillo por el hacha. Yo creo que el hacha tendrá un poquito más de rango y me será un poco más efectiva contra los infectados. Bueno, pues aquí encuentro una Pipe Pomp. La lanzo. Me quedo con otra para más adelante porque van a seguir molestándome todavía más adelante estos cabrones. Avanzando, nos acaba de aparecer un Hunter al cual le damos un M2 muy fácil. Ahí hay un Boomer. No sé qué hacer. No sé para dónde irme. Así que bueno, voy a lanzar la Pipe Pomp para acá. El Boomer viene hacia mí. Le voy a dar M2. Pero aquí viene una desgracia. Por tonto, no vi al Joker que venía por la parte de arriba y me terminó agarrando este cabrón. Y además, vean la cantidad de comunes que todavía quedaron vivos. O sea, todos esos weyes me iban a tener que enfrentar si es que el Boomer me vomitaba. Así que bueno. Pues nada. Aquí va mi primera muerte. Vamos a volver a intentarlo. Ahora vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos. No voy ni a curarme en serio porque quiero salir adelante. Quiero avanzar lo más rápidamente posible. No quiero perder ni un solo segundo. Pero si me dejan avanzar estos cabrones. Bueno, pues ahora no estaba el H. Estaba una porra de policía. Y pues dime, ¿qué voy a hacer yo con una porra de policía? O sea, no sirve de mucho. Ahora no estaba la Pipe Pomp ni la Molotov. Maldito juego, ¿por qué me haces esto? La verdad es que no sé qué hacer aquí. Encuentro una Pipe Pomp gracias al señor. La lanzo para que se vayan todos esos cabrones hacia otro lado. Agarro el bate de béisbol. ¿Por qué? Porque así soy de todo. Una Spitter acaba de lanzar su acidito rico. La mato para que no siga fregando en un futuro. Y bueno, aquí encontramos el lanzagranadas. La verdad, este lanzagranadas, pues, va a ser temporal. Porque no lo podemos recargar. Ahí viene un Jockey. Le lanzo un granadaso. No le doy el primero a dos. Le doy el segundo. Muere, cabrón. Ahí viene un Charger. El Charger se fue a estampar solito. Una Molotovcita para más adelante. Y la verdad es que así soy de listo. Porque me estoy hasta bajando la vida yo solita con el lanzagranadas. Maldito Charger. Venía a rasguñarme el culero. Voy a lanzar esta cosa a mis pies para que, pues, se alejen un poquito de mí. Pero quiero que vean esta tontería que va a aparecer ahorita mismo. Watch it. Nada más watch it. Respiración de tank. ¿Me estás diciendo que va a aparecer un tank? O sea, ¿me estás diciendo que ya hay un tank? O sea, hermano, explícame. ¿Cómo voy a poder sobrevivir a este tank yo solamente con el lanzagranadas y el bate de béisbol? Bueno, ahí viene el tank. Le lanzo un pepazo para ver si puede mínimo bajarle un poquito la vida. O a ver si le va a hacer algo. Le lanzo otro pepazo. Agarro el franco por tonto. No lo quería agarrar. Ahí viene el tank. Ahí viene el tank. Otro pepazo de ese tank para que se muera. Y, pues, yo voy a tratar mientras de correr por esta otra zona. Voy a tratar de avanzar por aquí a ver si puedo hacer algo. Ese tank venía todavía atrás de mí. Lo que más miedo me daba es estar yo solo contra ese tank. Aunque al final de cuentas lo terminaba matando poco a poco. Voy a matar a estos cabrones que están aquí enfrente para que me dejen avanzar. Déjenme avanzar, culeros. No quiero enfrentarme a ustedes. Quiero seguir avanzando. Esta parte, la verdad, sí está bastante complicada. Hay varios comunes. Están dispersados casi, casi por todos lados. Están muy, muy bien dispersados. Una speed en la cual va a subir de un batazo. Oren en toda la boca para que se le quite muerte a estos cabrones. Y no hay ninguna pipe o no hay ninguna magnum. No puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada. Solamente puedo avanzar. Puedo literalmente dar vueltas. Es lo que voy a tratar de hacer. Darles vueltas a estos güeyes. Ahí viene un charger. El tank me lanza una roca porque así es de traicionero el desgraciado. Quiero matar ese charger. Ven acá, güey. Te voy a matar. Muerte al charger. Malditos comunes me acaban de rodear. Tengo cuatro de vida. Quiero curarme. Mi opción sería curarme. No puedo curarme. Ahí viene otra roca. Me la termino comiendo. Desgraciada roca y desgraciado tank. Solamente anda de campero. Qué asco me das. Bueno, pues ya estamos hasta esta parte. Voy a agarrar esta pipe pump. La voy a lanzar para que no estén fregando. Voy a lanzar la otra de este lado para que se vayan todos. Porque la verdad es que sí eran bastantes. O sea, no eran poquitos. Eran muchos. Me acaba de aparecer otro tank en serio enfrente. Y vean nada más la tontería que me van a hacer los infectados. O sea, yo voy avanzando tranquilamente por el túnel. Ahí hay un smoker. Hay infectados comunes por atrás. La spitter escupe. Viene el tank. No sé qué hacer. No sé para dónde irme. No sé irme para atrás, para enfrente. Bueno, pues otra muerte más a la lista. Ya en este punto, en serio, ya estaba hasta pensando en rendirme. Dije, no lo voy a conseguir. Es muy complicado. Es muy complicado avanzar tú solo con un cuchillo. Y avanzar solamente contra los tanks. Con un lanzagranadas. Que no puede hacerles mucho daño. Porque tiene restricción. Y pues la verdad es que estoy solo. Estoy solo en este momento. Tengo una molotov. La voy a lanzar para que no estén fregando. Me llevo la otra. No la agarré. No agarré la molotov. Porque así soy de inteligente. Y yo la estoy buscando en mi mente. Dije, ¿dónde está esa molotov? ¿Dónde? ¿Dónde está esa molotov? Y no. No la agarré. Porque así soy de inlisto. Aquí viene un jockey. Pum. No le di el M2 al güey. Bueno, pues. Se vino otra muerte. Ahora sí. Ingue es su madre. Vamos a intentarlo por última vez. Y si no lo logramos. Hasta aquí se queda el reto. Otra vez agarro esta molotov. Para lanzársela a estos güeyes. Y que no estén fregando. Ahora sí. Me llevo la otra. No me la llevé. Porque así soy de listo. Se los digo yo. Así soy de inteligente. No me llevé esa otra molotov. Bueno, voy a tratar de esconderme aquí un ratito. Voy a tratar de matar todos los combos que estén enfrente de mí. A veces este cuchillito no les da. Qué asco. En serio. No les da. Hay un smoker y un jockey juntos. Se van a ayudar los desgraciados. En serio. Se van a ayudar para poder agarrarme. Muerte al jockey. El smoker está ahí afuera. Toma güey. Para que se te quite en toda la lengua. Le corté la lengua y los ojos. Acabo de agarrar una belleza de katana. Esta cosa me va a hacer el paro durante la mayoría de la campaña. Bueno, pues voy a retroceder un poco. Porque ahí hay bien un boomer. O sea, no puedo matar al boomer ni hacerle nada. O sea, tengo que reventármelo en la cara. Para que pueda seguir avanzando. Y así después me lo reventé en la cara. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a limpiarme a todos estos cabrones que tengo enfrente. Porque si no, no voy a poder salir adelante. No voy a poder sobresalir. Si no, me los mato a todos. Mueran infelices. Aléjense de mí. Bueno, pues ya un poquito más limpiecito. Ahora sí, vámonos. Porque nos están pisando los talones estos güeyes. Una witch en la mera entrada. Le hacemos la bailación. Nos subimos por aquí. Y adiós witch, te la alabas. Adiós, adiós, te la alabas. Acabamos de llegar otra vez a esta zona. Y la verdad está bastante callada. Que me da hasta miedo. Cuando están así de calladas las zonas. Me dan muchísimo miedo. Pero bueno, ya no va a estar tan callada porque ya hay varios comunes. Agarro la magnum. Gracias a Dios no se me salió un tiro con esa magnum. Si se me salía un tiro con esa cosa. Habría valido cacahuate aquí el reto por completo. Lanzo otra pipon. Para mínimo poderlos dispersar un poco. Y que se larguen los güeyes. Me voy a poner a limpiar a todos los comunes que tenga por enfrente. Que tenga por todos lados. En serio, para que no estén molestando después los güeyes. Es momento de encender el evento. A ver si podemos sobrevivir. A ver si podemos salir adelante en este evento. Hay un spitter. Hay un jockey. Que en serio los güeyes se van a ayudar. Lanzo mi otra pipon para que todos se dispersen hacia allá. En lo que yo espero que esta cosa se abra. Que es más lenta que mi internet subiendo un video. Viene el jockey. Tremendo M2 en toda la cara. Ese desgraciado jockey. La spitter. Casi me da ese spitter. Pero se la termino apresinando con sal y pimienta. Me limpio todos los comunes que tenga por enfrente. Malditos comunes hijos de toda. Mueran. Mueran cabrones. Déjenme avanzar. Déjenme salir de aquí. Ahí venía otro boomer. Esta vez ese boomer se la va a apresinar conmigo. Me meto rápido. Escuché que vomitó el güey. Pero se la terminó apresinando. Aquí hay un hunter. Tremendo hunter. M2 al hunter. Pero M2 invisible. Si no es invisible no es nada. Estoy tan feliz y tan contento. Porque al fin logramos pasar esta parte. Esta parte fue bastante complicada. Y la vamos a lograr pasar. Pero cuando la vida te da limones. Siempre va a haber un limón agrio. Aquí viene un tank. Este maldito tank. Todo agrio. Hijo de toda. Lo bailo. Le hacemos la bailación. Corremos. Nos va a lanzar una roca. Me hago para acá. Porque si venía derechita hacia mí. La pinche roca hija de toda. Ahí viene un boomer. El desgraciado en serio. Está hasta esperándome. Me está hasta siguiendo. Vomita. Pero no me da. Aquí no pueden escuchar. Pero mi voz de alegría en serio. Esta se quebró por tanta felicidad. De que al fin logramos llegar al segundo maldito refugio. Bueno tercer capítulo. Comenzamos curándonos un poco. Para aliviar todas las heridas que nos hicieron en el anterior capítulo. Vamos a salir del refugio sin prisa. Porque la verdad me urge. Me urge que acabemos esto rápidamente. Malditos comunes. Ustedes no van a hacer frente contra la tremenda Catanation. Así que mueran. Esta zona estaba bastante. Pero bastante callada. Y me da hasta miedo. En serio. Cuando pasan así zonas que son muy calladas. O zonas bastante tranquilas como esta. Es cuando más miedo me da. Y ahí está el miedo. Respiración de tank. O sea. En cualquier momento va a haber un tank que me esté esperando. O sea. Este tank me está esperando el culero. A veces el juego es bastante traicionero. Porque te los pone en lugares donde se van a esconder fácilmente. Y tú no puedes hacer nada. O sea. Tú no puedes ni siquiera vivir. No puedes hacer nada. Tranquilo. Yo ya sé que el tank está ahí adelante. O sea. El tank está ahí. Y no me lo podía creer. Hasta decía. Dios mío. No me lo creo. El juego me odia. Y ahí venía el güey. Falló un golpe. Se lo bailé. Aquí viene. Me va a pegar el golpe. Ay. Malditos comunes. Me pegó el golpe. El desgraciado. Aquí viene un jockey. Me pegó el tank. Gracias. Gracias. Tango. Eres un tonto. Me tomo la píldora para salir adelante. Gracias tank. Eres un tonto. En serio. Ese tank es un tontote. Muere. Muere. Avanza. Corre. 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 No tienes otra. No tienes de otra. Corre. Padre. Corre. Ese tank todavía seguía atrás de mí. O sea. Ahí venía el culero. O sea. No puedo hacer nada. Si ahí viene el güey. Lo único que me queda es tratar de matar a unos poquitos comunes para seguir avanzando. Ábrete maldita alcantarilla. Rápido. Voy a usar el atajo rápido para poder irme lo más rápido que pueda. Todavía venía el güey atrás de mí. Todavía se escuchaban sus pasos culeros. Cerramos aquí. Tomamos una pipe pump. Seguimos avanzando. El tank todavía viene atrás de mí. Yo creo que ya viene más cerquita. Ya lo siento hasta en los huesos. Ya siento en los huesos. Ese tanque viene muy muy cerca. Me aparecen dos culeros aquí. Pero pues bueno. Un tremendo M2 en la boca cada uno. Salgo. Hay una witch. No le hacemos caso. Lanzamos esa pipe pump para tratar de esquivarlos. Y la verdad. La verdad. Esta fue la escapada más épica que he tenido hasta el momento. Bueno, comenzamos el cuarto capítulo curándonos un poquito. Para poder avanzar y poder salir adelante de esta campaña. Ya solamente nos faltarían dos capítulos. Este y el final. Y a ver cuál de los dos está más difícil. A ver si adivinan cuál de los dos capítulos fue el más difícil de pasar. Iniciamos avanzando un poco. Limpiando y cerrando todas las puertas que tenemos enfrente de nuestras caras. Esto más que nada para que no nos vayan a parecer comunes. Y anden friegue y friegue cada rato. Cerramos todas las puertas. Para que como les dije no anden molestando en el camino. Me voy a esconder un poquito aquí porque venía un poquito de horda. Así que tú estabas solo. Muere. Venía un poquito de horda. Y ahí viene un hunter. Ahí viene un hunter. M2 al hunter. Toma. Toma M2 al hunter. Desgraciado hunter. Viene Jockey. Toma M2 Jockey. Para que no andes fregando cabrón. Órale. Uno. Dos. Tres. Bueno. Vamos a echar a andar el elevador. Y que sea lo que Dios quiera. Tengo una vomitona. Esta vomitona me va a hacer el paro. Pero un parote enorme. Ahí vienen los weyes. Les lanzo la vomitona para que vayan a fregarles a ellos. Y a mí no. A mí no me estén molestando. Por favor. Yo solamente quiero pasar. Soy una humilde señorita. Toma M2 maldito hunter. Me quiero esconder en. Me voy a esconder en este cuarto. Aquí voy a estar escondido. Con la luz apagada. Bueno. Prendí la lámpara por tonto. Pero aquí voy a estar en este cuarto escondido. Por si vienen a molestarme. Pues a ver mínimo que no me van a venir a molestar rápido. Voy a estar escondido en este cuarto. Ya sabían dónde estaba. Es que huelen el miedo estos weyes. Mueran desgraciados. Aquí viene un chary que les quería venir a ayudarte. La pelas hijo conmigo. No. Bueno. Misma estrategia. Abrir y cerrar puertas. Y hay momentos en los que yo digo. El juego me odia. Vean. O sea. Me apareció un tank. Ahora mismo. Bueno. No me ha aparecido. Pero sí salió gruñidos de tank. Y ahí está el wey. O sea. Si es que hay momentos. Cuando el juego te puede odiar. Y este es uno de ellos. O sea. ¿Por qué el juego se atreve a odiarme tan rápido? La mejor opción que tengo. Va a ser la verdad. Suicidarme. O aventarme al vacío. Porque no. O sea. No. Yo no puedo así. O sea. Yo no puedo así. O sea. Un tank en una zona cerrada. Y yo solo. Si estuviera con alguien más. Bueno. Adelante. Pero no. Estoy yo solo. Otra vez. La misma estrategia. Abrir y cerrar puertas. Abrir y cerrar puertas. Para que no estén fregando después estos cabrones. Hay un smoker. Y un spitter. Se la van a terminar pelando conmigo. El smoker me va a abrir un parote. Muerto. El wey. Me abrió la puerta. Gracias a que ese smoker me abrió la puerta. Me ahorró un chingo de camino. Se lo agradezco señor smoker. Voy a tratar de regresarme a este cuartito. Donde la mayoría de gente. Siempre sobrevive. Y pues conmigo no será la excepción. Vamos a sobrevivir en este cuartito. Pero hay un desgraciado boomer. O sea. ¿Por qué los boomers se atreven a fregarme en este momento? Me lo tengo que terminar comiendo. Porque si no. ¿Quién madre lo va a matar? O sea. ¿Quién chingados va a venir a matar a ese boomer si no yo? Me voy a esconder en este cuarto. Hasta que se pase el efecto del boomer. Y pues dejen de andar mamando a estos cabrones. Tomo otra vomitona. Ese charier se le estampó la cabeza contra la pared. Muerte ese charier para que no esté fregando el wey. Mueran cabrones. Mueran. 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 Toma M2 maldito Hunter. Toma. Toma M2. Toma M2 maldito Jockey. Lanzo otra vomitona aquí. Adiós. 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 Charier. No por favor. No. No Charier. No. No Charier. Te voy a buscar. No. Cometí el error número uno como jugador de Left 4 Dead. Buscar a los infectados desgraciados. No. No. Mueran. Maldita Spiter. Muere tú también. No estés molestando. Entramos rápido al elevador. Y uff. 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 Logramos llegar. Por en serio. Por gracia de Dios. Logramos llegar al elevador. Acabamos de llegar a la parte de arriba. Esta parte va a ser muy mileniosa. Matamos todo lo que se nos venga por delante. Viene un Charier. No quiero que me haga deadchar el wey. Quítense cabrones. Quítate tú también. No estés molestando wey. Me quería hacer deadchar el cabrón. Pero conmigo se la pela también. Otra vez la vida. Me acaba de odiar un tank. O sea. Un maldito tank. ¿Por qué la vida es así de mala conmigo? ¿Por qué la vida es así de cruel? ¿Yo qué le hice a la vida para que me toquen estas cosas? En serio. No sé ni qué hacer. No sé ni para dónde ir. Pues bueno. Mi mejor opción será tener que enfrentarme a ese tank. A su bola de amigos que lo van a estar ayudando. Un smoker. Ven acá cabrón. Ven acá. Te voy a cortar toda la lengua y te la voy a meter otra vez por la nariz. Ven acá wey. Toma. Para que se te quite hijo. Para que se te quite y no vengas a andar molestándome. Me tomo mi pildorita. Avanzo. Hay un hunter. Le doy M2 al hunter. Voy a matarte hunter. Ven acá wey. No lo maté. Por tonto. Otra vez logramos llegar hasta arriba y ya hay un smoker esperándome. O sea. ¿Por qué me está esperando ya un smoker allá arriba? ¿Qué me sabes hijo? Ven acá. A ver. Ven acá. También te voy a cortar la lengua y te la voy a meter por la nariz. Es más. Por los dos orificios te la voy a meter a ti. Toma wey. Eso para que no vengas a andar molestando. Eso para que no vengas a andar molestándome a mi master. Avanzo un poquito. Maldito yo que me estaba dando miedo. Muere. Desgraciado. No sé cómo hice eso. No sé cómo chingados hice eso. Si me pregunta alguien cómo hice eso. No lo sé. De una vez te digo que no lo sé hermano. Avanzamos rápidamente. Avanzamos lo más rápido que se pueda llegando al refugio. Si no llegamos a este refugio. En serio. Me voy a cortar un testículo. Y se lo voy a dar de comer a mis gatos. En serio. Tenemos que llegar a este refugio. Ya me estaba hasta frustrando. Muere el maldito hunter M2 culero. Tú también con casco cabrón. Avanzo. Llegamos al refugio. Tenemos que llegar. Tenemos que llegar al refugio. Tenemos que llegar. Estamos sanados de llegar al refugio. Y acabamos de llegar al refugio. Estamos listos para el final de esta campaña. Vamos a iniciar el final de esta campaña. La verdad es que vamos bastante bien. He muerto varias veces. De las cuales no me siento orgulloso. Me curo. Agarro una pipe pump. Y agarro un botiquín extra. Porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Y yo creo que lo vamos a necesitar más adelante. Eso es lo malo. Pero vamos sin prisa. Lo bueno es que vamos con muy buen tiempo. No vamos tan preocupados. Vamos muy bien. Ahora sí. Vamos muy bien. Vamos a lanzar esta pipe pump. Vamos a lanzar esta pipe pump. Para que no estén molestando esos desgraciados comunes. Voy a tratar de preparar el área un poco. Me encuentro a un hermoso lanzagranadas aquí. Y además creo que también había otro. Pero no lo alcancé a ver. No puedo subir por esta zona de aquí. Muere wey. Aquí hay una buena dotación de pipe pumps. También hay unos muy buenos barriles de gasolina. Me van a ser muy útiles para el final. Mientras voy a tratar de limpiar a casi todos los infectados que estén adelante de mí. Porque todos estos en serio van a molestar muchísimo. Bueno ahora sí estamos listos para el final. De verdad tuve que hacer un corte muy largo en lo que preparaba todas las cosas. Pero yo creo que ya. Ya estamos listos ahora sí para este final. Aquí está el otro lanzagranadas que nos va a hacer el paro si lo perdemos en algún momento. La verdad es que no tengo una estrategia muy concreta. La única estrategia que yo creo que sería la más factible es que no puedo matar a esta puta speeder. Se me puso en medio. La única estrategia en serio que yo veo más factible de esto es dar vueltas durante todo el mapa. Es la única estrategia que yo veo más razonable. Ahí va el pepazo smoker. Muere. Eso te pasa por qué por venir a molestar. Ese pepazo en toda tu lengua. Como les dije la única estrategia que tengo que es un poco más coherente sería darle la vuelta a toda la campaña. O sea empezar a darle vueltas a todo, a todo, a todo, a todo el mapa y a ver qué sale. Esa sería la única estrategia que se me ocurre en estos momentos. Ahí viene un charger. Lanzó un pepazo pero no le hace nada. Muere. Muere malditos charios. No estén molestando. Malditos infectados comunes. No estén molestando ustedes tampoco. Yo creo que esta zona va a ser muy buena para campear pero no todo es bueno en esta vida. Me lanzan ácido y por inútil me aviento y me termino bajando 9 de vida. Quiero curarme. O sea estoy buscando el momento más oportuno para curarme. Estoy pensando en hacer un bug aquí de buggear a los comunes en la parte de arriba. Y yo poderme quedar aquí durante toda la campaña. Pero terminaron empujándome los güeyes. Los quiero matar a todos estos. Quiero matarlos. Me quiero curar. Necesito curarme. 7 de vida. El charger se va a morir solito. El charger viene. Lo voy a matar a ese güey de un solo golpe. Muere cabrón. Me terminé cayendo yo solo porque soy un estúpido. Se los juro. Soy un tonto. Me terminé cayendo yo solo. Otra vez lanzamos la pipe bomb para que no estén molestando. Se me termina cayendo en los pies porque así es de pro esa pipe bomb. En serio voy a hacer otra vez lo mismo. Voy a empezar a acomodar bidones de gasolina. Todo, 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 todo lo voy a volver a acomodar para que pues en el futuro me puedan servir. Ojalá, eh. Ojalá. Recogemos otro lanzagranadas. Aquí está el otro. Ya lo tenemos ubicado. Es otro lanzagranadas. Ya lo tenemos ubicado. Así que bueno, estaríamos casi listos. Ya nomás tendríamos que seguir ubicando latas. Ubicar dónde están todas las cosas. Y listo. Comenzamos. Ahora sí. Como les dije, mi estrategia maestra. En este caso va a ser a comenzarle a dar vueltas por toda la campaña. Que se note en mis horas jugando Cod Zombies. Como les dije, solamente voy a dar vueltas. Y a cada común que tenga en mi espalda le voy a disparar. Bueno, no le voy a disparar. Le voy a lanzar un pepazo con esta cosa para que ustedes entiendan. Ahí viene un jockey. Le doy con el jockeytazo. Otra vez viene el jockey. Otro pepazo ese jockey. Otro pepazo ese jockey. Pero no le hizo nada. Vamos a empezar a dar vueltas. Vamos a comenzar a dar unas vueltas muy insanas. Un smoker. Ay, casi, casi me da esa lengua de ese desgraciado smoker. Qué insano fue ese smoker desgraciado, eh. O sea que ahí está el smoker. Toma pepazo, smoker. Ah, con que no te mate con ese pepazo, eh. Así que ven acá. Toma otro pepazo. Ahora sí, muerto ese desgraciado smoker. Muerto el perro. Se acaba la rabia. Y eso te aplica para ti. Para que no estés molestando en la próxima, eh. La estrategia está dando sus frutos. Esta estrategia me gusta. Está dando sus frutos. El darle vueltas a todo el mapa solamente con los comunes atrás de mí. Parece que está dando muy buenos frutos. Pues maldito boomer. Voy a tratar de aguantarla un poquito aquí para ver qué es lo que sucede. Para ver qué es lo que sucede. Qué es lo que sucedió. El maldito ácido desgraciado hijo de toda. Me bajó la vida junto con estos culeros. Aquí está la culera del spitter. En el camaldito spitter. Toma pepazo. Se atravesaron estos güeyes. Toma otro M2. Toma otro M2. Ahora sí. Toma otro pepazo. Ahora quémate. Muérete. Haz lo que tengas que hacer. Pero no me estés molestando. Por favor. No estés fregando. Tú tampoco estés molestando culero. Solamente tengo 22 de vida. Viene un chonger. Toma desgraciado. El tank. Creo que fue el que mató al charger. Creo que el tank mató al charger. Así que bueno. Este tank. Le lanzamos un pepazo. Yo creo que ese tank es pro. Porque hasta cayó lanzando una roca el güey. Subimos. Corro. Corro por este lado. Lo bailo. No lo bailo. Corro. Sigo corriendo. Aquí viene el maldito tank. Le lanzamos otro pepazo. Para que se muera el güey. Tienes que morir. Desgraciado tank. Toma otro pepazo. Corre. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Porque aquí viene. Aquí viene. Mientras se ponga a lanzar rocas. Tengo una muy buena distracción. Tomo la molotopsita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tank? Te quemo. Quémate desgraciado. No puedo agarrar munición. Gracias al cielo. El tank se empezó a quemar. Así que me va a ser un poquito más sencillo matarlo. Se me acabó el primer lanzagranadas. Pero todavía me queda uno. Todavía me queda un lanzagranadas. Para poder matarte güey. ¿Dónde estás? Ven acá hijo. Te lanzo otro granadazo. Te lanzo un granadazo más. ¿Dónde estás? Toma otro granadazo. Para que se te quite lo listo. Y el tank terminó sucumbiendo. Ante un lanzagranadas. No sé ni cómo estoy sobreviviendo. En serio. No sé ni cómo estoy sobreviviendo tanto. Lanzo otra molotop a mis pies. Y es para que no estén molestando a estos güeyes. Porque neta como odio que anden molestando a los desgraciados comunes. Lo que me está picando más el oído es que hay un desgraciado boomer que no he podido matar. Además de un yoqueicito. Ahorita ese yoquei se va a morir de un tremendo camutazo en toda la face. Ya apareció el segundo tank. El último tank. Toma. Cabrón. No estés molestando. Tú también. No puede darle a ese boomer. Aquí viene el tank. Toma hijo. Te quemo. Te quemo. Maldito tank. Tú estés molestando. Tú también. El boomer. Ahí está el güey. No le di. Se quitó el culero. Se quitó el maldito boomer. Se quitó el desgraciado boomer. No lo puede matar. Toma. Un pepazo tank. Me quedan solamente siete pepasos. Toma. Otro pepazo tank. Para que se te quite lo molesto. Vamos. Vamos. Me quedan seis pepasos. Solamente me quedan seis. Toma. Otro pepazo. El boomer me va a vomitar. Me vomitó el infeliz. O sea. Yo aquí ya sentía que ya era GG. O sea. Ya sentía que ya era GG por ese maldito boomer que me vomitó. Pero pues parece ser que no. Parece ser que todo bien. También los desgraciados comunes tampoco es que sean muy listos. Tampoco es que sean muy inteligentes. Pero bueno. O sea. Se defienden un poquito. El tank todavía seguía con vida. El tank todavía venía ahí con vida quemándose. Creo que se va a terminar muriendo solo en algún momento. Tengo que poder sobrevivir. Maldito boomer. No te di otra vez. ¿Para qué te agaches infeliz? No te agaches desgraciado boomer culero. Ahora sí. Te agarré cabrón eh. Te agarré con las manos en la panza güey. Creo yo que se murió el tank. En efecto. Se acaba de morir el tank. Estamos a nada. Estamos a nada. Pero a nada. De llegar al helicóptero. Estamos a unos cuantos pasos de poder llegar al helicóptero. Me va a llegar de todo en este momento. Se van a dejar venir en mí. Se van a venir en mí. Aquí viene el tank. Me pega. Me mete el helicóptero. Y así es como acabamos de terminar esta campaña. Gracias a ese tank. Ese tank que está ahí bailando y se quedó solito. Fue el que nos metió al helicóptero. Haciendo posible pasar este reto. Pero no será legal hasta que veamos las estadísticas. Nos acabamos de pasar esta campaña con un promedio de tiempo de 43 minutos. 8 muertes. Y 5 incapacitaciones. Y ahí está. Precisión media 0% y total de disparos a la cabeza con la precisión 0%. O sea que acabamos de pasar esta campaña con 0% de precisión. Matando un total de 1084 zombies. Así que reto concluir. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. A este reto le doy un 9 sobre 10. Es un tanto complicado ya que el hecho de que si no nos conocemos muy bien el mapa no conocemos una muy buena técnica. O incluso no sabemos dar M2 rápidamente nos vamos a andar muriendo a cada rato. Haciendo que nos frustremos y haciendo que lo quiéramos dejar al instante. Pero de que es posible, es posible. Recuerda que tú también lo puedes intentar y puedes comentar aquí abajo si lo intentaste, cuánto tiempo te hiciste, lo lograste o si consiguiste algún punto en la precisión. Demuestra que tú también eres muy pro jugando Let for Dead. Espero que les haya gustado mucho este video chicos. Si es que les gustó, les agradecería muchísimo que dejaran su like a este video y que se suscribieran. Ya que si dejan su like y se suscriben, se los agradecería demasiado. Es total y completamente gratis. Y a ver si antes de que termine este año podemos llegar a los 100.000 suscriptores. Se los agradecería muchísimo a todos. Recuerda comentar la palabra secreta si es que llegaste hasta este minuto del video. La palabra secreta para que comentes será... Basta. Con esa palabra podrás comentar si es que llegaste hasta este minuto del video. Quiero agradecerle a todas las personas que hayan llegado hasta aquí. Y también agradecerle a todas las personas que se tomaron el tiempo de abrir este video, verlo un ratito. Gracias. Agradecerle a todos los miembros del canal. Ya que sin todos los miembros del canal y sin todos, esto no podría ser posible. Gracias. Agradecerle a Xtile y a las miniaturas. Ya que sin él, esto no puede ser posible. Te amo. Ahora sí, nos vemos con un nuevo video que posiblemente será la otra semana o cuando yo pueda. Adiós. Agradecerle a Xtile y a las miniaturas.